Muy buenos días a todos y muy bienvenidos a la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Señor Presidente de la Cámara de Diputados, don Edmundo Eluchans, señor Diputado y hijo de la gran persona que estamos hoy día recordando, don Alejandro Álex Germán, don Patricio Álex Dib. Distinguidos invitados, queridos colegas de la Biblioteca del Congreso, estamos en familia, así que un saludo también para toda la familia de don Alejandro Álex Germán. Es un día muy especial para nosotros y estamos muy contentos de la presencia y que nos acompañen en este acto de recibimiento de un regalo precioso que nos ha hecho la familia de don Alejandro para conservar en esta biblioteca centenaria tan lindo legado para la historia de Chile y para los jóvenes del país interesados en profundizar en los conocimientos sobre materias y personajes tan interesantes como don Alejandro Álex Germán. Hoy es un día muy significativo para la Biblioteca del Congreso Nacional que cumple en unos meses más 130 años de existencia. A través del tiempo, nuestra institución se ha convertido en un repositorio de la memoria política del país, guardando no solo textos y folletos, sino todo cuanto pueda servir para la construcción de nuestra historia. Por eso este día tiene tanta trascendencia, pues recibimos oficialmente el archivo del eminente servidor público don Alejandro Álex Germán, quien con Adela Dip formó una familia compuesta por sus hijos Patricio, Alejandro, Cecilia y Carmen Andrea. Desde joven se involucró en la vida pública. Cuando todavía no cumplía los 30 años, el 1 de abril de 1953 fue designado por el expresidente Carlos Ibáñez del Campo como biministro en las carteras de agricultura y tierras y colonización. Fueron los inicios de una larga carrera al servicio público que incluyó diversos cargos en Chile y el exterior, que tuvo una importante labor en la chilianización del cobre y que como abogado tuvo una trascendental tarea en defensa de los derechos humanos, contribuyendo a hacer de nuestra patria un país mejor. El 18 de enero del año 2007, su hijo, el abogado Jaime Álex Dip, en representación de la sucesión de don Alejandro Álex Jamarne, entregó un conjunto de 64 cajas de su archivo personal a esta biblioteca. Aquí se identificó, clasificó y almacenó adecuadamente dicho material. Cada caja fue sometida a una revisión minuciosa de sus contenidos, procediéndose a separar documentos del archivo de publicaciones periódicas y libros. Este trabajo permitió realizar una evaluación documental con el propósito de valorar la relevancia de sus documentos. Fue un interesante trabajo la organización de este fondo documental, compuesto de 56 arquitectos archivadores, 733 carpetas con documentos, 48 sobres, 9 con fotografías, 22 álbumes fotográficos con 1.143 fotografías en total, 1.137 publicaciones periódicas y 20 objetos. Por último, se efectuaron tareas de organización del fondo, tendientes a asegurar su correcta preservación, almacenándose en 126 cajas de conservación definitiva, libres de ácido. Considerando que la trayectoria política y pública de don Alejandro Ález debiera ser conocida por la ciudadanía, pues la diversidad de documentos y temas que integran este archivo permiten proyectarla a la ciudadanía, se resolvió digitalizar los documentos más relevantes, cumpliendo con ello la Biblioteca del Congreso Nacional, con sus funciones de guardar, preservar y difundir todos aquellos aspectos que tienen relación con la historia política y parlamentaria de nuestro país. Se diseñó una estructura para organizar este archivo con la descripción de 6.000 documentos, de un total de 15.000 documentos que constituyen el archivo completo. El sitio publica una muestra de 300 documentos y el resto queda a disposición física del público y los investigadores. Para la biblioteca, el archivo de don Alejandro Ález es un primer gran paso y un primer gran ejercicio en el camino hacia la digitalización y puesta online a disposición de todos los chilenos de los archivos personales de que disponemos y de que esperamos disponer. Esta experiencia nos ha servido de plataforma para continuar con nuevos archivos que ya se están digitalizando, como los de Bernardo Leiton Guzmán, ex parlamentario y vicepresidente de la República, otro dedicado al ex senador Rafael Moreno sobre la reforma agraria, también se está construyendo el archivo fotográfico de Gastón Franco. Nuestros muros conservan diversas colecciones especiales, como las del literato Hernán del Solar, Premio Nacional de Literatura, el año 1968, del notable historiador, bibliófilo y académico Guillermo Feliu Cruz, del genealogista y cónsul Juan Mujica de la Fuente, del poeta, pintor y diplomático Diego W. Urrutia, Premio Nacional de Literatura en 1958, del diplomático Mario Valenzuela Lafourcade, del ex senador Ezequiel González Madariaga, pertinaz defensor de nuestra soberanía y del general Ramón Cañas Montalmas, quien fue comandante en jefe del ejército y uno de los mayores referentes sobre la soberanía austral y del territorio antártico chileno. Entiéndase el sentido de este encuentro como una invitación a todos los protagonistas y sus descendientes de la historia política nacional a confiar en la Biblioteca del Congreso Nacional. Somos el resguardo de la memoria para la construcción de la historia política y legislativa de Chile. Finalmente, deseo una vez más agradecer a don Patricio, a don Elmundo Eluchans, a las distinguidas autoridades que nos acompañan a esta centenaria biblioteca, a sus funcionarios. Nos sentimos orgullosos y tremendamente comprometidos por esta donación que nos ennoblece nuestra actividad de conservadores de tan magna colección. Muchas gracias.